Si de la tumba pudiera escaparme, estando ya muerto Si del infierno pudiera librarme, siendo un condenado Si de los cielos pudiera bajarme, aún siendo un santo Lo primero que haría sin pensar, sería envolverte en mis brazos Y besarte en los labios Y si del cielo pudiera bajar, un puñado de estrellas Y que a la mar le pudiera robar, sus espumas y estelas Y que a las flores pudiera pedir, sin rubor sus fragancias Lo primero que haría sin pensar, sería envolver esas joyas Y entregártelas todas Lo primero que haría sin pensar, si te viera en otros brazos De mis ropas sacar un puñal, para hacerte pedazos Pues si los celos pudieran pesar, como pesan las piedras En la balanza los míos pesarían, lo que pesan las rocas Te quiero tanto que pesa mi amor, sobre todas las cosas Que lo primero que haría sin pensar, sería entregarte mi vida O arrancarte la tuya Lo primero que haría sin pensar, si te viera en otros brazos De mis ropas sacar un puñal, para hacerte pedazos Pues si los celos pudieran pesar, como pesan las piedras En la balanza los míos pesarían, lo que pesan las rocas Te quiero tanto que pesa mi amor, sobre todas las cosas Que lo primero que haría sin pensar, sería entregarte mi vida O arrancarte la tuya Lo primero que haría sin pensar, si te viera en otros brazos Lo primero que haría sin pensar, si te viera en otros brazos Lo primero que haría sin pensar, si te viera en otros brazos